que es lo que les voy a enseñar coronel? les voy a enseñar arte marcial los voy a poner que meten una patada cada uno bien a la tora o al cuerpo y que ha estudiado usted arte marcial? oh si es que es de la fuerza especial soy cita roja no número uno sino que mas, si, emprendiste, pero si tengo conocimiento oye porque el mas chingón es cinta negra el cinta roja es el original, es que el cifolule sabe de todo pero también deben ser personales y pueden enseñarles y se como defenderse una patada cuando ustedes las tiran sin embocar las manos yo le aseguro de que usted se le barre al cliente cuando el tira la patada se le barre aquí con el pie suyo, ese tipo calla, ahí tiene que estar listo usted a cargarlo y vamos a ir a practicar eso, quisiera que ustedes aprendan un poco de mi mañana lo puede dar una clase? si, pero no se que diga a las 5 de la mañana? vamos! a las 4 de la mañana? a las 4 de la mañana? a las 4 y media? esta bien y entrenamos un poquito, les enseño y aprenden no para agredir a nadie no para agredir a nadie, sino para defenderse no pero lo que yo quiero que me enseñe también y que mas tarde lo vamos a ir a hacer es a desactivar las bombas no es que no es fácil no es fácil no eso es fácil oh es fácil pero y porque murieron tantos soldados suyos? porque el explosivista que andaba no era, no conocía la cláxula detonante de que hace contacto porque es una cláxula así eh la granada usted la puede, yo le puedo desarmar una granada, una granada normal de mano y rabelita se la puedo desarmar solamente quitándole el seguro teniéndole el espuelete y desarmándola así despacito despacito pero si media vez le toco la cláxula detonante eso hace explosión y que ha sido usted cuando la detectaba que en el, en el, en el terreno de combate? oh no, tenia que buscar a donde, a donde estaba la conexión no pero, hoy, mañana va a ser karate entonces? ah como sea, es que podemos ir y podemos entrenar un rato si a las 8 de la noche que hay en el teléfono es que hoy no vamos a dormir hoy no vamos a dormir hoy es las 24 horas, puras clases de todo su conocimiento para aprender de todas las clases que usted quiera aprender, vamos a aprender